Música Mocue, mocue, ariñáñara, mocue, 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 ariñáñara Cámbialo, eto aé, cámbialo, eto aé, el choroncoro Ariñáñara, el choroncoro, ariñáñara Música Música Ariñáñara, arriba, que buena es Ariñáñara, mira, 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 para más un pie Ariñáñara, oye, oye, que buena es Ariñáñara, baila, con un solo pie Ariñáñara Música Música Ariñáñara, que buena es Ariñáñara, brilla, baila, baila la mía Ariñáñara, si tú la gozas, goza la mía Ariñáñara, que buena, que buena, que buena es Ariñáñara Ariñáñara, nunca me llama Ariñáñara, y yo voy de espera Ariñáñara, y tú la goza, mulata, goza la mía Ariñáñara, que rica, que rica, que rica, que rica es Ariñáñara, ariñá, que buena es Ariñáñara Música Ariñáñara, que buena es Ariñáñara, que buena es Ariñáñara, brilla, baila la mía Ariñáñara, si tú la gozas, goza la mía Ariñáñara, que buena, que buena, que buena es Ariñáñara Ariñáñara, que buena es Ariñáñara, que buena es Ariñáñara, brilla, baila la mía Ariñáñara, que buena, que buena, que buena, que buena es Ariñáñara Ariñáñara, que buena es Ariñáñara, que buena, 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 que Música 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 Gracias.